Un saludo para todos, 21 de marzo del 2014, un saludo a todos los trabajadores de la luz, del corredor de luz América, águilas y cóndores. Voy a realizar un trabajo de apertura hacia los cuatro puntos del Tahuantinsuyo, hacia los cuatro puntos de la Cámara de Jerusalén, hacia los cuatro puntos del Sol de los Pastos, hacia los cuatro puntos de la Tierra, para que desciendan los cuatro seres vivientes, para que desciendan los cuatro comandantes corporificados para América, como programas estelares que han recibido su memoria para este día, como caciques. Y desde su quinta dimensión han penetrado el futuro estelar de este planeta, y desde esa memoria han logrado evacuar sus energías inresolutas de rabia, de ira, su karma milenario, y han logrado sutilizar su vibración. Y ahora, bienvenidos pues, a este momento estelar y cósmico. ¡Oh tú hermosa águila! ¡Escucha mi cóndor! Esta coordenada de frecuencia se realizó como un ejercicio nocturno, el 12 de octubre del 2012, desde un sagrado valle de Lili, y desde luego, la coordenada de esa frecuencia es filial a una de las profecías de los incas, de los mayas, de nuestros hermanos navajos, de nuestros hermanos de Norteamérica, águilas. Y hoy, 21 de marzo del 2014, aumento esta frecuencia desde este campo luminoso, para que ese vuelo del cóndor, para que ese vuelo del águila, se ajuste, en este preciso instante, abro este portal, ofreciendo esta frecuencia, desde mi cardio, señalando hacia ese punto, naves de la Federación Intergaláctica, naves de la Federación Intergaláctica, naves de la Flota Marial Sirio, naves de la Flota Marial Sirio, naves de la Flota Marial Sirio, naves de la Cruz Solar, naves de la Cruz Solar, aumento la frecuencia de mi cardio, de la bitácora de mi corazón, frente, a este sagrado lugar, a este sagrado campo de conciencia, que se está armonizando en este instante, aumento frecuencia, ejercicio de visualización, de los mercadas, vehículos espirituales, naves de la Federación Intergaláctica, naves de la Federación Intergaláctica, anclar esta energía, hacia este punto, centro magnético de la Tierra, centro magnético de la Tierra, centro magnético de la Tierra, Padre Solar, Padre Solar, Sol Central de la Galaxia, anclo energía, desciendo energía, a través de mi cuerpo físico, y ofrezco, este saludo, hoy 21 de Marzo del 2014, para toda América, bienvenidos al equinoccio de primavera, sagrados hermanos de mi espíritu, oh, tú hermosa águila, escucha mi cóndor, y al encontrarse estas dos águilas, desplegarán una fuerza magnética, hacia los cuatro puntos de la Tierra, y al encontrarse estas dos águilas, desplegarán los cuatro arcángeles, a los cuatro puntos de la Tierra, aumento frecuencia, campo de eutrónico, desde este punto, yo no soy un cuerpo, yo no soy materia, yo soy un campo de conciencia unificado, disuelvo, todo mi pensamiento denso, disuelvo, todas mis emociones y sentimientos de densidad, y me desprendo de la Matriz, para entregarme totalmente, a la mirada penetrante de mi madre, amorosa y cósmica, que con su seno me cubre a mí, niño estelar, hasta Archeran, aumento frecuencia, aumento frecuencia, naves de la Federación Intergaláctica, naves de la Federación Intergaláctica, llamo a toda América, en este momento, desde este punto magnético, aumento frecuencia, aumento frecuencia, amor, paz y luz, y nos vemos en el próximo video,